Arcturianos Lente del pasado Queridos, cuando se ven a sí mismos a través de la lente del pasado, sabemos que les resulta difícil vivir la vida que realmente quieren. Con esto queremos decir que, debido a las creencias que tienen en sus mentes subconscientes, a menudo los retienen de ser la luz más brillantes que pueden ser. Al respecto, te diremos que esta cuestión no es un problema tan grande, ya que este puente en particular no es demasiado difícil atravesar, por decirlo de alguna manera. Hay ciertas cosas que puedes realizar para trascender tus viejas creencias. Muchos de ustedes creen que deben superar sus viejos traumas, creen que requieren sacarlos a la superficie y que deben luchar para superarlos. Sin embargo, les diremos que no es necesario que sufran, porque les basta con notarlos. De hecho, esto es todo lo que realmente necesitas efectuar. Podemos ver que muchos de ustedes, de cierta manera, se sorprenden al darse cuenta de las cosas en las que han creído durante tanto tiempo. De repente, pueden darse cuenta de que se estaban aferrando a una creencia que, en este momento, no es cierta para sí mismos. Les diremos que es igual de fácil el simplemente dejar de creer en las muchas cuestiones a las que se han aferrado durante tanto tiempo. Entonces, cuando te encuentres luchando, pregúntate, ¿qué creencia puedo dejar de lado, ahora mismo, para detener mi sufrimiento? Cuando comiences a practicar esto, no solo empezarás a notar con mayor facilidad a todas las creencias que te causan problemas, también te abrirás a un nuevo tipo de vida. Este nuevo tipo de vida estará lleno de creatividad y propósito en lugar de restricción y estancamiento. Sabemos que encontrarás a esto mucho más agradable. Como siempre, estamos aquí para servirte y te agradecemos que nos permitas hacerlo. Gracias. Somos los Arcturianos a través de Amanda Schertzer. 7. Existe la necesidad de abandonar la racionalización de la información. Para no caer en el estrés mental, ya que solo podrás descifrar el mensaje si estás mentalmente tranquilo. La mayor parte de la información está codificada y dirigida al despertar de la humanidad en la superficie y en los planos sutiles. Cuando estés centrado en el corazón, podrás comprender la energía de estos mensajes. Incluso, si la mente racional no puede entender el significado de algunos términos utilizados, en el nivel superior podrás comprender la energía de los mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!